Amigos somos el Grupo Galé Estamos muy felices de estar acá en Venezuela, en Caracas específicamente trayendo nuestra música directamente de Colombia, la salsa del Grupo Galé Bueno, un saludo muy cordial para una persona muy especial que queremos mucho en el Grupo Galé y se llama Saoco Ainama Ya estamos listos para salir a Tarima ya estamos listos para ir a gozar con toda la salsa del Grupo Galé o sea, con todos los compañeros Jajaja Estamos acá en el lobby, en el lobby ya a punto de salir para brindarles todo nuestro repertorio a este público tan especial que queremos tanto de Venezuela Ainama, directamente de Colombia a nuestro Grupo Galé A ver todo el mundo, de abajo y de atrás y de atrás y de atrás ¡Eh! 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 Es la universidad que me gusta y me fascina El PSC ella llegó para bailar con la vecina me quedo, me quedo a gozar ¡Suscríbete al canal! 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 Dice... Perdóname... Pronto que visite otra luna en la mano de un cometa No debería estar contigo acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Quieres acariciar el cielo Tengo otra piel en otro lecho Y si quieres escapar a un distinto animal Este amor me dejó sentimiento fatal Y no lo puedo jugar Al amante casual No puedo jugar Que el niño Y yo no puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Te voy a hacer La marigua arriba, caraca, dice Colombia, Colombia, Colombia Chau, 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 Chau Chau, 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 Chau Chau, 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 Chau Chau, 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 Chau ¿Por qué traigo la salsa del grupo large? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es un grupo que hará directamente de Colombia para ustedes! ¡El aplauso más grande de esta noche! ¡Yo lo quiero para Papá Dios, por favor! ¡Ya es imposible que vengamos a este bello país! ¡Ya llevamos siete años sin volver! ¡Y de verdad, de corazón, le agradecemos por apoyar nuestra música, apoyar la salsa! ¡Y porque este país estaba en vivo que nunca! ¡Venezuela está arriba! ¡Con toda! ¡Vamos a cantar ahorita! Un poco ríe de canciones que produjo para diferentes artistas Pero yo sé que aquí sonó muchísimo Y lo hago porque son canciones donde participamos la mayoría de los muchachos Y yo sé que les va a gustar Y dice así ¡Ajá! ¡Me puedo! ¡Mira lo que escucha! ¡Dice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con ese idiota que te traga como la cualquiera y no lo digo por despecha, por despecha de estar te invocaste a elegir entre ti y yo, pero te vas a arrepentir la vida estrella, ¿cómo es que dice esto? Cuando los miedos ya no lo hiciste, te abandoné a descubrir con amargura ni a quien ni a otra que la doy, una vez la doy y una hora que me dejas, que de mi amor no voy a ganar a siempre, y te lo invierto de una vez me morí y vuelvo a, ya no lo hizo por mí y yo sé que te va a doler y yo sé que te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas, que me venas y a ti que no te importa y yo sé que te va a doler como me dejas, que me dejas, que me dejas y yo sé que te va a doler como me dejas, que te va a doler ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entreverte un beso de aferro a tu cuerpo Y me hago bueno, de no me crezco, de mi calor De todo tu alma, de tu casualidad, de tú y yo nos encontremos Y tú es casual, no nos confiamos de sol, 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 sol Todo es difícil, pero imagina nuestro deseo Y todo es difícil saber lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acerco, yo me entremezco, tú estás muy fiel Yo te deseo, entre tus brazos me sento en medio de un beso Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entreverte un beso de aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tu secreto, de tu calor De toda tu alma, Venezuela, la manito arriba dice Chao, 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 chao Eso, eso, eso Cada encuentro parece el primero Cereza del huevocito, palo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una cajalera de sorpresas como tu hijo Cada encuentro parece el primero Se desata el huevocito, palo nuestro es tan extrovertido Y yo me encuentro en el amor Cada encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mil amos por tu piel Se enciende el fuego Altyazı M.K. Se acabó Un aplauso para la victoria musical de Diego Galé ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Con otro me dejó, yo que tanto la quería, y con otro me dejó, y yo que todos los días me daba así con pacón. Sonido de mí, y yo que tengo el amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin sanidad se marchó y me llegó sin sentimientos, solo, 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 solo. Y donde está esta noche los índa de boca de carajo. Es desolido mi corazón Abandonado mi situación Dime qué fue lo que te faltó Si te dijo todo lo que tú te diste No comprendo tu razón Abandonado mi situación Si juraste amor de amor a la muerte Sentirá Ese el amor de mi vida Me ha dejado una profunda herida Que me ha roto toda la vida Y se burló de mí Y me olvidé El amor de mi vida Me ha dejado solo sin sanidad Se marchó y me dejó Sin sentimientos Solo un honor Salud Es desolido mi corazón Me ha roto todo mi situación De la mejor de mi vida Que me ha dejado solo sin sanidad Como pudiste arrancarte de tu piel Si por tus labios moría mujer El amor de mi vida Que me ha dejado solo sin sanidad Ahora dime quién Rojará tus besos y me quiera El amor de mi vida Que me ha dejado solo sin sanidad En mi vida Chaco, vaya alegría Solo preparé la verdad conmigo El amor de mi vida Que me ha dejado solo sin sanidad Nunca olvides que no hicieron El amor de mi vida No, 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 no No, 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 no Manito arriba Que no caiga la energía Arriba ¿Quién? ¿Quién? Y que me a dejando la salud Grupo ¿Quién es tu alma? De nuevo Grupo El amor de mi vida Que me ha dejado a salir sin salida Si me perdía en tus brazos Yo me perdía en tus sueños Y ahora que el amor de mi vida Que me ha dejado a salir sin salida Ay, todo suerte en mi vida Vengaste al olvido, no lo puedo creer El amor de mi vida Que me ha dejado a salir sin salida Me siento solo, vacío y frío El amor de mi vida Que me ha dejado a salir sin salida Y ahora dime quién Romarán tus besos, dime quién El amor de mi vida Que me ha dejado a salir sin salida Fueras todo para mí Y me pregunto ahora qué va a hacer de mí Es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y seguro de mí Y de mí Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón Pero mi corazón dice que no Dice que no Oh, si estoy pensando en amarte una vez más Esa mano pa' arriba pa'l cielo Ey, 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 ey Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Dice que no Dice que no Y sigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!